esta situación. Gracias Tatiana. Gracias Tatiana. Buenos días. Buenos días. Y en la Araucanía seis escuelas y un jardín infantil destruidos por los incendios forestales serán reconstruidos. Así lo dijo el ministro de educación Marco Antonio Ávila, detallando que en el intertanto los alumnos afectados serán reubicados en otros establecimientos. Mientras que en Lautaro, un adolescente de catorce años de edad, fue detenido por la policía de investigaciones como presunto autor de un incendio de pastizales que generó amenaza a viviendas de la comuna. La ministra del interior y seguridad pública, Carolina Toa, que poco antes en la región del Bío Bío, había informado la muerte de un combatiente de incendios forestales en Angol. En su visita a Galvarino aclaró que en realidad se trató de un trabajador que volteaba un árbol. Vamos a tomar contacto de inmediato con la Araucanía, con Radio Bío Bío de Temuco. Carlos Martínez, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Hola, ¿cómo les va? Tomás, Marcela, buen día. Precisamente el Ministerio de Educación está trabajando a toda máquina a full. Restan menos de 15 días para el inicio del año escolar y es un desafío importante el que tienen por delante porque hay seis establecimientos educacionales que han resultado destruidos por la acción del fuego. También hay un jardín infantil. Por ello, como primera medida se dispuso reubicar a los escolares directamente afectados por el incendio de sus establecimientos, apoyándolos con el transporte a sus nuevos recintos educacionales al tiempo que se va a trabajar en la implementación de escuelas modulares. Esto es parte de lo que detalló el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ponernos rápidamente a trabajar para la recuperación de siete establecimientos en la región de la Araucanía. Seis de ellos son escuelas y uno es un jardín infantil, ¿no es cierto? Establecer primero una solución inmediata de reubicación de los estudiantes. Entendemos que queremos partir el año escolar, al igual que en el resto del país, ¿no es cierto? La primera semana de marzo y eso significa que tenemos que generar los espacios, ¿no es cierto? Seguros. Habrá que ver cómo funciona, cómo opera esta medida, porque a priori ya algunas familias han manifestado su inquietud por el acostumbramiento que va a significar para los escolares este brusco cambio, salir de su hábitat particularmente rural y trasladarse, en la mayoría de los casos, a establecimientos del sector urbano. Un cambio importantísimo que entiende no va a ser fácil para los escolares. Daniela Triviño, quien es vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, precisó que en marzo ya estará instalada la solución para los alumnos del jardín infantil del sector Temulemu, en Traillén. En la cancha de la escuela se pretende instalar un nuevo recinto tras la destrucción del jardín original que funcionaba en ese lugar. Este jardín atiende a 36 niños y niñas y efectivamente hubo un daño total. Por tanto, nosotros estamos gestionando una solución que tiene que ver con habilitar rápidamente un jardín. Esperamos que al corto plazo, en el mes de marzo, la habilitación esté terminada. Tenemos la cancha de la escuela que va a ser utilizada para la habilitación del jardín infantil. Por su parte, desde Junaev, la directora nacional, Camila Rubio, detalló el trabajo que han estado desplegando en la zona afectada por los incendios. Nosotros estamos trabajando ya en la región, estamos apoyando, estamos entregando a nivel nacional más de 5.400 raciones diarias, tanto albergados, abrigadistas, bomberos. Estamos haciendo un trabajo desde ya en este territorio. Además, estamos haciendo la entrega de utilidades escolares. Lo vamos a hacer de forma más anticipada en estos lugares. Vamos a hacer la reposición de algunos equipos, de las becas TICS u otros programas que se hayan quemado producto de los incendios. Aquí se incluye también la situación de la Tarjeta Nacional Estudiantil, la TNE, que también es necesaria para los escolares y que algunos la perdieron en el incendio. En el ámbito policial, se los contamos oportunamente, la comuna de Lautaro, personal de la PDI, detuvo a un menor de 14 años de edad quien habría generado un incendio de pastizales en el sector urbano de Lautaro, el que se incrementó amenazando las viviendas, por lo que fue presentado al juzgado de garantía, donde fue formalizado por el delito de incendio, quedando en libertad, pero con arresto domiciliario nocturno y otras cautelares. En la visita que efectuó a la zona centro-sur del país, la ministra del Interior, Carolina Toá, visitó a Galvarino y allí entregó precisiones respecto de la muerte de un combatiente de incendios forestales en Angol, que ella misma había confirmado poco antes mientras visitaba la región del Bío Bío. Así es, entre la tarde de ayer que se supo de este lamentable accidente y ahora un poco rato atrás hemos sabido que la persona fallecida es un trabajador forestal, que estaba trabajando en la construcción, en el desarrollo, digamos, de un cortafuego, pero no es un brigadista propiamente tal, sino un trabajador forestal. Dicho esto, la Secretaría de Estado precisó que la reunión que sostuvo en Galvarino le permitió interiorizarse de la situación en toda esta zona, presentar formalmente a la delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Zaval, quien también asistió a esta reunión, no dialogó con los medios de comunicación, pero sí pudo conocer de primera fuente cuál es el escenario que presenta esta zona del país, particularmente la de Araucanía y todas las comunas que han resultado afectadas por los incendios. La jefa del gabinete enfatizó además que la reconstrucción no puede ser asumida solo por el gobierno, valorando el apoyo del sector privado y de todos los actores que contribuyan a ello, acompañando, como le señalaba, a Paulina Zaval. La ayuda, finalmente, de Tomás Marcela sigue distribuyéndose a los afectados, correspondiendo a las últimas horas, en Galvarino la entrega de 120 estanques de 1.300 litros cada uno para acumular agua y 24.000 metros de cañería planza que permitan a las familias damnificadas contar nuevamente con el vital elemento. Tomás, Marcela. A ver, hay un punto de respiro en estos momentos, las temperaturas son, yo diría, estamos en verano, relativamente baja, o sea, hay un respiro evidente en todos estos incendios y, por lo tanto, yo creo que hoy día, más allá de combatir todo lo que quede, empieza la labor de reconstrucción, de reconstitución de todos los daños afectados. Con la experiencia que tú tienes, con los incendios que se han producido algunos enormes en años anteriores, ¿se puede volver atrás? ¿Se puede reconstituir la fauna y flora? ¿O este es un daño para siempre o permanente? Escucho un suspiro, un suspiro enorme. Se me viene de golpe esto de China muerta porque ahí hubo un mes y algo de combate y aún está tratando la naturaleza de reponerse. Es un daño tan severo que no es una situación de meses, son años para intentar recuperar el terreno que ha sido arrasado por el fuego. Y aquí son plantaciones, son bosques, matorrales, pastizales, terreno agrícola, mucho terreno agrícola que está severamente dañado. Claro, habrá una recuperación, pero va a ser muy, muy lenta y eso es lo que también complica a quienes viven precisamente de la tierra, porque son pequeños campesinos. Nos estamos hablando de grandes empresas, no son fundos, son lugares de residencia para agricultura de subsistencia, los que más severamente han sido afectados por el fuego en estos incendios en gran parte de la Araucanía, Tomás. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy bien, muy buenos días.